Buenas gente, hoy os vengo a hablar sobre Black Divided y cómo buildearlo. Lo tengo a 101k de CC, tiene 74.000 de ataque, 217 de tasa crítica y 130 de daño crítico. Y lo demás no lo tengo subido. Vamos a ir con el equipamiento primero, luego con los libros, también los talentos y por último imagino que los equipos en los que se puede meter. Pero lo principal, que a ver, es lógica pura y es que es un personaje ofensivo de ataque físico, por lo tanto vas a buildear con sets ofensivo de ataque físico. Esto es lo que llevo en él, dos piezas largas, seis piezas pequeñas y también collar ofensivo de 11%. Lo mejor sería obviamente el de los bordes azules, 1LR o si no el de los bordes dorados. Y de hecho se dispararía seguramente, no sé si a 80k o por ahí, pero estaría cerca y sería más bestia el personaje. Pero aún así, con todo esto que tiene, que le falta buildear, gente, revienta y destroza a muchísimos personajes, por no decir casi todos. Y también tenemos aquí el pendiente, que tiene que ser de tasa crítica, es lo que más recomiendo. El pendiente, no, perdón, es el anillo esto, ¿vale? El anillo de tasa crítica. El pendiente, podéis meterle o tasa o daño. Yo creo, y sinceramente os digo, que con 200% de tasa crítica, que ya es bastante, obviamente habrán personajes que tengan 200% o 180 de resistencia crítica, pero estamos hablando de gente que a lo mejor está en top 50, top 20, algo así, y ni en esos sitios quizás lo tienen bien buildeado, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, el de daño crítico no es mala idea. Lo mejor, lo mejor sería cuanta más tasa mejor para garantizar, porque una cosa que tiene el personaje es que este atributo caos, lo que quiere decir que ya de por sí, por defecto, tiene desventaja de tipo contra la mayoría de los personajes y ya tiene menos 10% de tasa, por tener la desventaja. Entonces, la cosa es que, a ver, contra los amarillos, pues tendrá más, contra los de caos tendrá daño neutral y contra los demás colores menos daño. Y con eso te aseguras a que la tasa sea alta y que meta los críticos. Y al final, cuando mete los críticos, le multiplica el daño un 130%, siendo que es más del doble, ¿vale? O sea que es tocho meter críticos en este juego cuando eres atacante y que sepáis que Black Divided destroza. De hecho, vosotros habéis visto en los showcase lo que hace y no tiene ningún tipo de sentido. Hay gente que ha dicho, no, sí, claro, es que pegan mucho porque está bien buildeado. Y me hace gracia porque son dos posibilidades. O esta gente juega en la liga inferior y no tiene mucha idea del juego o fuma porros, una de dos, ¿vale? Pero, gente, de verdad, que alguien me diga a mí que este personaje hace daño porque está bien buildeado, os invito a que buildéis cualquier DPS como está buildeado Black Divided. Y comparad el daño que hace Black Divided contra los demás personajes. Por favor, hacedlo. Antes de decir cualquier cosa, tenéis que hacer eso porque... Es que la gente siempre habla muy a la ligera y dicen cosas que son falsas, ¿vale? Y por mucha gracia que haga, esa es la parte mala porque luego hay más gente que se lo cree y no se enteran. Por lo tanto, antes de decir nada y antes de decir si un personaje es bueno o malo, al menos o probadlo o tened más experiencia sobre el juego porque si estáis jugando en la inferior o si fumáis porros, una de dos, mejor no digáis cosas que son falsas. También es verdad que hay gente enferma y dice cosas falsas a posta para que la gente se piense que el personaje es malo y para que no le tire. Pero aquí vuestro youtuber de confianza os lo dice. Este personaje es absurdo, ¿vale? Este personaje, con esta build que tiene, hace destrozos, ¿vale? O sea que no me quiero imaginar con 80.000 de ataque físico una mierda así. Es una locura. Y tema de stats que hay que meterle de primeras ataque físico, de trascendencia, tasa crítica. Con eso se llega al 200% porque mucha gente me lo pregunta. ¿Cómo se llega al 200%? Pues en todos los sub-stats de trascendencia tenéis que meterle tasa crítica y con encantamiento, claro está. Piedra morada de encantamiento. Y así es como se llega. De hecho, podría llegar a más porque aquí tengo uno rango C y le quiero hacer reroll, pero a la vez me da pereza porque tengo que gastar piezas, esto y lo otro. Así que de momento lo voy a dejar así. Pero hay ciertas partes de estos sets que son un poco más mejorables. Y tampoco hay que ser muy enfermo y no tenéis que refinar a saco. Realmente, con que tengas decente ya está. Y ya empieza a reventar, ¿no? Si eres super tryhard y quieres tener todo perfecto, está genial. Pero que sepáis que cuanto más avanzáis en mejorar un personaje, el coste es mayor y la mejora no es tanta. O sea que gastas una barbaridad y lo que mejora el personaje es íncimo, es muy poco. Así que cuando llegas en un punto donde gastas muchos recursos y el personaje ya no mejora tanto, esto digo para los free to play. Si sois ballenas, da igual, haced lo que queráis. Pero si sois free to play, no sigáis mejorando, gente. Mejor guardad los recursos para otros personajes. Porque otra cosa de la global es que el meta va cambiando así. Un día un personaje es buenísimo, el otro día ya ha decaído. Es cierto que cuando vaya a la par se va a relajar. Ese aspecto de que el meta vaya cambiando muy rápido. Pero aún así, el consejo que os puedo dar es que si estáis gastando mucho y el personaje mejora poco, ya dejad de gastar. Después, tema de otros sub stats. Sí o sí, ataque físico, daño crítico, tasa crítica. Estos tres son imprescindibles en todas las piezas. Lo que pasa es que el daño crítico os recomiendo que consigáis de terceras. Lo primero sería ataque físico, esa es la máxima prioridad. Y de segunda, tasa crítica. De terceras, daño crítico. Y el daño crítico se conseguirá con las piedras de reroll rojas, las tochas, ¿vale? Por lo tanto, quizás tardéis un pelín. Pero al menos subid la tasa, que tenga el 200%. Y es cierto que si tienes la tasa grande, pero no tienes daño crítico, quizás no pega una barbaridad. Porque estamos hablando de que a lo mejor pasa de 50-60% a 130, que es el doble. Pero obviamente, si no tienes tasa, no vas a pegar críticos. Y por mucho daño crítico que tengas, es que no se va a notar. Porque no vas a poder activar el crítico, ¿vale? Dicho esto, otro subestat así como extra que le podéis meter puede ser la precisión, ¿vale? Porque con el básico, Black Divider baja SP y si activan bloqueo, pues te la pueden liar y no podrás bajar. Por lo tanto, la precisión puede ser una opción. También es cierto que es complicado buscarle precisión cuando tenéis que tener tantos subestats. Pero que sepáis que si os sale, no es mala opción. Por ejemplo, esto es perfecto, gente. Esta es la pieza perfecta. Lo único malo sería que los rangos de los subestats tendrían que estar mayor. Pero así es como debéis de tener. Ataque físico en porcentaje, tasa crítica, daño crítico y precisión. Estos cuatro, básicamente, son lo mejor que le podéis poner a Black Divider a esta. Pero bueno, luego hay variaciones, también hay las de ataque físico en fijo que te pueden salir. También está bien. Pero wow, en verdad he tenido bastante suerte, tengo a precisión, ¿eh? Yo pensé que tenía poca, pero no, tío, me ha salido bastante... Me ha salido en bastantes piezas, ¿qué cojones? Ok, pues nada, está bien. Pero básicamente tema stats, así es como bulldearía a Black Divider y así es como yo lo tengo bulldeado. Y habéis visto que revienta, pega muy, muy duro. Ahora, vamos a pasar tema del libro, gente. Y el libro, el suyo, es súper necesario, es obligatorio y maxeado full dupes. ¿Por qué? Porque el libro es lo que le permite repetir turnos cuando matas con la antimagia o, bueno, llámalo como queráis, ¿no? La marca de muerte o lo que sea. Básicamente es la marca que se activa cuando baja la vida por debajo del 30%. Y este libro, cada vez que matas, te hace repetir turno. Y estos turnos son infinitos. O sea que si hay enemigos infinitos, cada vez que mates vas repitiendo y repitiendo. Cosa que es muy absurdo y es lo que lo hace súper desbalanceado al personaje en PvP. Porque tú por mucho que consigas la marca y con la ulti mates a alguien, ya está, ahí se acaba, no puedes hacer otra cosa. En cambio, si tienes el libro, matas a uno, matas a otro, a otro, a otro y ya está. Te cepillas el equipo enemigo entero. Por lo tanto, esto es obligatorio. Sin el libro, el personaje no es ni la mitad de bueno. Y sí, básicamente así es como funciona. Y pasa con muchos festivales, así que creo que no es sorpresa de nadie, ¿no? Ahora, tema de los talentos, gente, así es como yo lo llevo y así es como recomiendo que llevéis también. Tema de los verdes, penetración precisión, que se le recargue la skill 2 y eso, si queréis. También lo que podéis hacer es hacerle esto, ¿vale? Por si llega a bloquear, pues no le meten de buffos y esas mierdas. Puede ser una opción porque realmente la skill 2 pocas veces vas a utilizar. Y la parte potente es que spame la ulti. O sea que aquí tenéis diferentes variaciones. Puedes hacer de esta forma o podéis hacer de esta forma. Luego también aquí en ataque llevamos daño 5% y daño crítico 10%. Lo mejor quizás sea cuando hagáis reroll es que pongáis ataque físico 7% y daño crítico 10%. Pero eso se consigue con piedras brillantes, que yo por cierto no lo tengo. Y en el centro daño crítico. Y tema de las piedras es daño crítico, velocidad y defensa. Y realmente la defensa no es tan obligatoria porque lo que te interesa con Black Divided es bajar la vida lo antes posible. Y de la forma fácil, pero yo que sé, es muy situacional que el personaje tenga defensa. Realmente da un poco igual este papel de todas formas. Quizás un poquito se note, pero da un poco lo mismo. Y tema de los talentos azules, el más importante es este, sin duda. Esto es obligatorio, ¿vale? Si no tenéis esto es liada máxima, gente. Se os lía por completo. Porque os pueden counterar mucho más fácil. Ya que os podrán bajar movilidad. Os podrán bajar el daño del personaje con debuffos y estas mierdas. Y no vais a hacer tanto daño. O directamente os van a estar spameando la bajada de movilidad. Y si da el caso de que se recarga el enlace de Juno Spirit Dive, pues os mata. Porque os quita la inmortalidad. Por lo tanto, para que Black Divided sea imparable, este talento es imprescindible. Y es lo que debéis de poner sí o sí. Luego, tema de piedras brillantes. Aquí lo que recomiendo es velocidad con vida, ¿vale? Sé que la vida es un poco contraproducente. Porque el personaje necesita recibir daño y que se le baje al 30%. Y cuanta más vida tenga, más complicado será. Pero hay momentos que quizás os pueda llegar a salvar la partida que tengáis más vida. Por lo tanto, no es tan mala opción, que sepáis. Pero si queréis, pues no le ponéis y ya está. Vais con velocidad y punto. Y resistencia crítica no importa porque no sirve de mucho en atacantes. Luego, aquí lo que recomiendo es daño crítico de primeras y de secundaria. Le podéis meter o más ataque o incluso precisión podría rentar por el simple hecho. Por lo que os he comentado anteriormente. Que cuanta más precisión tenga, mejor. Por lo tanto, en verdad todas las combinaciones están bien siempre y cuando tengan daño crítico. Daño crítico con precisión está bien. Y daño crítico con ataque también está bien. Las dos sirven, ¿vale? Lo que pasa es que uno es más ofensivo y el otro es más toca pelotas. Pero las dos me parecen correctas. De hecho, os diría que incluso le podéis sacar más provecho al de precisión que el de daño. Porque daño el personaje tiene de sobra. Vamos, si lo vueltas bien, esos 500 de ataque no van a hacer una locura. Tampoco, ¿vale? Se van a notar, pero no tanto. En cambio, precisión 20 puntos, ojito. Yo creo que incluso la precisión podría ser más valioso. Y luego también aquí tenemos, gente, el tema de las habilidades. Lo que sí o sí recomiendo subir 100% al 5 es la ulti, ¿vale? Es la parte más potente del personaje. Y luego a partir de ese punto le podéis subir la skill 2 también. Después el básico. Y por último el enlace. Pero todo subido porque renta, obviamente. A partir de este punto, equipos en los que se puede utilizar. Habéis visto mi equipo de PvP. Que es Black Divided con Vanessa, William y todo esto. Que de hecho aquí imagino que lo podréis ver si nos vamos en PvP. Vale, y de hecho vamos a comprobar las defensas ya que estamos. Ok, aquí hemos perdido, ganado, ganado. Ha perdido, perdido, ganado. Ok, es como un 50-50. Va bien y a la vez, pues tiene sus cosas, ¿no? Básicamente como cualquier defensa en PvP. Ya se verá en superior que tal. Pero un poco es lo que me esperaba. No está un poco mala, ¿eh? La defensa con Black Divided, gente. Porque al principio pensé que sería peor. Pero poco a poco he ido viendo. Y mira, no está tan mal. Y los que os preguntáis cómo tengo defensa en PvP. Así es como lo tengo configurado, ¿vale? Básicamente lo que hago es lo siguiente. Y es que primero tiro el básico de Black Divided. Porque así puede quitar SP a cualquier enemigo. Da igual quien sea porque esto ya es random y lo decide la máquina. Pero con William le mete velocidad a Black Divided. Le pega un básico, le quita SP. Le cancela la curación. Y además es importante esto que Black Divided esté vulnerable para que le peguen, ¿no? Si tiramos la skill 2 de primeras, se va a meter protección y los enemigos no le van a pegar. También os digo, si el contrincante es listo, no le va a tocar a Black Divided. Porque si lo toca, es cagada. Te va a reventar. Entonces, luego la idea sería que después del básico puede tirar la skill 2 para bajar al 40% la vida. Y que sea incluso más vulnerable. Y si llega a tirar áreas, daño continuo, lo que sea, ya le activará la ulti. Y luego ya empezará a spamear. O también lo que puede pasar es que cuando pegue el básico, después se le active la marca para que spamee la ulti. Entonces, si se le activa la marca, aunque tire la skill 2, va a estar bien porque la skill 2 quita buffos a los enemigos. Esto no sé si primero quita y luego pega o primero pega y luego quita, ¿vale? Obviamente va a marcar mucho la diferencia, pero lo he puesto así sin saber cómo funciona. Si supiera los detalles, pues habría hecho quizás otra defensa. Pero bueno, lo llevo así y de momento va funcionando. La gente que me está ganando es porque sabe jugar y lo que hace es no atacar a Black Divided para que no active la marca. Porque a la que se activa, gente, lo que pasa es esto. ¿Vale? Los revientas y ya está, a tomar por saco. Incluso Black Divided y personajes de inmortalidad no pueden hacer nada. Porque básicamente, tiras la ulti y no activan la inmortalidad. Y bueno, ese es el equipo de defensa que utilizo. Ahora, tema de equipos que podéis utilizar en PvP. Este es uno de ellos. Muchos me habéis preguntado sustituto de Vanessa. A ver, hay personajes como por ejemplo este Rill Verde podría entrar. Obviamente no va a ser igual de bueno que Vanessa. Porque Vanessa tiene cosillas como invencibilidad. Le sube velocidad y movilidad a Noel. Eso me parece bastante fuerte como pasiva. Además de que puede meter el bloqueo total. Otra cosa bastante positiva, ¿no? Pero que sepáis que Rill puede funcionar. También, otro personaje que puede ir bastante bien. Es, si no me equivoco, que lo tenía por aquí. Gouldre. ¿Vale? Sobre todo, si tenéis a Gouldre con su carta. Mejor que mejor. Porque con su carta lo que hace, gente. Es que da ataque total un 40%. Y si le da eso, a Black Divided va a reventar incluso más. Y va a ayudar a que esté más fuerte. Además de que Gouldre da protección. Y es un personaje bastante bueno con Black Divided, yo diría. No lo he testeado, pero si queréis, podemos comprobar en un showcase. Lo que pasa es que Gouldre no lo tengo al 125. Y este pibe al 125 está mejor. No solo por los stats, sino por la pasiva que gana. Que va quitando debuffos a los aliados. Un debuffo le quita, creo que, no sé si es a un aliado aleatorio o a todos. Pero está bastante bien. Y estos dos pueden servir. Otro personaje a lo mejor quizás puede ser Beto Verde al 125. Pero mejor que no hayan muchos towns. Mejor que le peguen a esta gente. Pero que sepáis que cualquier personaje verde. Mientras contribuya un poquito ni que sea, lo podéis meter. Una cosa que no recomiendo es que metáis a Mimosa o que metáis a Charlotte. Porque Mimosa cura vida. Ya sea Mimosa de Gala o Mimosa Clover Academy. Las dos. Y Charlotte da escudos. Entonces, si Black Dividere está por debajo del 30% y le curan vida, se la lían por completo. Ya está, se acaba lo que se daba. Y Charlotte, al darle escudos, es más complicado que baje a la marca y que se active y que reviente. Por lo tanto, estos personajes perjudican a Black Dividere. También, por cierto, Vanessa Verano puede entrar. Lo que pasa es que la protección creo que le dará a Noel y no sé si renta. Eso. A lo mejor podría rentar por el simple hecho de que te interesa que le peguen a Black Dividere, ¿no? Así que si no le pegan a Noel, pues irán a por él. Pero no sé. Hay tropecientas formas. Realmente, Vanessa no es súper obligatoria que yo sepa. Ojo, que a lo mejor contribuye mucho con el equipo. Pero yo eso no lo he notado. De hecho, os diría que incluso no lo he notado con Noel Valkyria. O sea, la parte importante de este equipo es William, ¿vale? Que le da velocidad y lo hace adelantar. Pero Noel Valkyria os diría incluso que puede ser sustituible. Ojo, no quiero decir y no os recomiendo que la saquéis porque me parece una personaje muy, muy buena por todo lo que hace. Pero si no la tenéis, yo os diría que no es el fin del mundo y podéis meter otro personaje. Pero es muy flexible Black Dividere. Realmente me gusta mucho ese aspecto que no es obligatorio que lleves con nadie. De hecho, si la inmortalidad se activara solo, sin nadie en el equipo, os digo yo que lo meto solo y podría llegar a funcionar, ¿eh? Es una locura, pero podría llegar a funcionar si estuviera solo. Lo que pasa que tiene que tener full equipo colores diferentes para que se le active la inmortalidad. De lo contrario, si lo metes solo, no se le activa y se muere. Así que nada, tema de equipos, que sepáis que es muy flexible. Pero el que yo utilizo y el que más me gusta de momento es este de por aquí. Pero nada más, gente. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Si queréis ver más contenido de Black Dividere Mobile, os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao. Chau.